Si eres alumno de este centro de estudios científicos y tecnológicos, indica que ya conoces esta escuela, tu escuela. Veamos, ¿sabías que Luis Enrique Erro fue panadero? ¿Sabes cuál es el segundo apellido de Luis Enrique Erro? ¿Sabes cuántos años tiene este plantel? ¿Sabes qué significa SGOE? ¿Has contestado correctamente todas las preguntas? Revisemos tus respuestas. El ilustre Luis Enrique Erro Soler nace el 7 de enero de 1897 en la Ciudad de México y fallece el 18 de enero de 1955. Fue un reconocido astrónomo, fundador del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, hijo de los emigrantes españoles Luis Enrique Erro y Filomena Soler. Fue campeón estudiantil de lucha libre, fue panadero, contador público, diputado, presidente del Congreso de la Unión. También formó parte del Servicio Exterior Mexicano, escritor y matemático. Fue constructor de instituciones científicas y educativas en el México postrevolucionario, participante de la creación del Instituto Politécnico Nacional. El 23 de abril de 1957 se crea la Escuela Nacional Politécnica, antecesora de este centro de estudios, y como justo reconocimiento a su invaluable labor en torno a la educación técnica de nuestro país, el CECID 14 lleva por nombre Luis Enrique Erro. El CECID, Luis Enrique Erro, desarrolla sus funciones en la rama de ciencias sociales y administrativas, y es un digno exponente de la dedicación del Instituto Politécnico Nacional, en sus esfuerzos por enaltecer el lema. La técnica al servicio de la patria. Desde su creación, nuestro plantel ha sido inspirado por una constante dinámica de superación e incansable espíritu de innovación y una mejora continua. Pero, ¿qué es el sistema de gestión para organizaciones educativas? Es el primer estándar internacional que determina los requisitos de un sistema de gestión de calidad, específico para el ámbito educativo. Por tal razón, el CECID 14, Luis Enrique Erro, desde el año 2009 se ha certificado bajo la norma ISO, para ofrecer servicios de calidad, en estricto apego a los procesos establecidos. Para ello, nuestro talentoso equipo de docentes, personal de apoyo y funcionarios trabajan arduamente. En este año, evolucionamos a la norma ISO 21001-2018, bajo el sistema de gestión para organizaciones educativas. Para obtener la certificación ISO 21001-2018 en el CECID 14 se desarrollan procesos de gestión escolar, procesos educativos, procesos de administración académica, procesos de servicios complementarios, procesos de vinculación, procesos de apoyo. Sin embargo, existen requerimientos vitales que definen la ruta para alcanzar las metas y establecen la manera en que las decisiones se transformen en acciones. Estos requerimientos son misión, visión, política de calidad, objetivo de calidad. La misión representa una meta estructurada de manera concreta, que define el objetivo preciso que deseamos alcanzar, reflexionando las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién es nuestro cliente o beneficiario? ¿En qué nos diferenciamos de la competencia? Las ventajas de tener una misión definida son las siguientes. Genera un enfoque para la planificación. Brinda una directriz para el logro de objetivos. Establece las bases para una actitud responsable en la realización de procesos. Misión Somos la unidad académica a nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, que mantiene el liderazgo en la educación tecnológica, promoviendo la educación igualitaria, libre de violencia y de acoso sexual, además de fomentar la cultura para la paz. Esto con el propósito de formar técnicos de calidad en las carreras de contaduría, informática, mercadotecnia, mercadotecnia digital y administración de recursos humanos, a través de una educación integral, con la finalidad de que nuestra comunidad estudiantil se incorpore de manera exitosa al nivel superior educativo o al ámbito laboral, y puedan contribuir al desarrollo educativo, científico y tecnológico del país. Hablar de visión es hablar de imagen, de cómo deseamos vernos a futuro. La visión es el rumbo que define las acciones a mediano y largo plazo, suficientemente claras e inspiradoras, que a su vez reflejan la cultura y los valores esenciales de esta unidad académica. Visión En el 2030 seremos una unidad académica integral, líder en el nivel medio superior, emprendedora e innovadora, con responsabilidad social, que promueve el desarrollo sustentable, con una visión humana, científica y tecnológica, tanto a nivel nacional e internacional, que coadyuvará a alcanzar la visión institucional. Política de calidad Estamos comprometidos a proporcionar servicios académico-administrativos eficientes, transparentes y con rendición de cuentas, sustentados en normas y valores institucionales, para la formación integral de personas competentes, a nivel nacional e internacional, mediante un sistema de gestión de organizaciones educativas. Objetivos de calidad 1. Incrementar anualmente el 1% la eficiencia terminal institucional con referencia a la media nacional. 2. Incrementar anualmente en un 3% el número de alumnos titulados. 3. Incrementar en un 5% el número de docentes participantes en el diseño de la planeación didáctica. 4. Lograr anualmente que el 75% del personal de apoyo y asistencia a la educación participe en cursos de capacitación. 5. Incrementar anualmente en un 5% que el personal docente se capacite en al menos una acción de formación. 6. Incrementar 5% la satisfacción de las y los beneficiarios de los procesos del sistema de gestión para organizaciones educativas. Ahora sabes que tu excelente trabajo, tu compromiso y dedicación forma parte importante de esta comunidad, tu comunidad politécnica. 7. Haz el deber por el deber mismo y cumple el bien por el solo hecho de cumplirlo. Luis Enrique Rosoler 7. Incrementar en un 5% el número de docentes participantes en el 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 5% el número de docentes participantes